1, 2, 1, 2. Hola, buenas noches. Aquí habla la policía. Vamos a hacer en la discoteca un control. Quédense por favor tranquilos. Las policías le van a decir lo que tienen que hacer. Primero, quédense en sus sitios. Es un control personal. La historia es para nosotros igual de desagradable que para ustedes. Si ustedes cumplen las mandas de la policía, vamos a terminar lo antes posible. Bueno, y primero que nada, mandaros un fuerte saludo del que os habla DJ Batiste. Y comenzamos recordando viejos tiempos de escándalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!